Las adicciones pueden ir mucho más allá del alcohol y las drogas. Para comprender este fenómeno y brindar un apoyo inicial, te invitamos a participar del curso Introducción a la teoría y clínica de las adicciones, herramientas para su detección temprana y manejo inicial. En esta instancia nos acompañará la candidata a doctora y magíster en psicoanálisis, Ana Morandé. En este curso revisaremos las principales teorías que explican cómo se desarrollan las adicciones, cuál es el impacto que tiene el uso de sustancias clínicas a nivel de salud mental, cuáles son los principales criterios diagnósticos que les gastamos con sus sustancias y también conocer qué casos efectivos para el manejo inicial de las adicciones. Todo lo anterior es una perspectiva integral basada en la evidencia actual y aplicada a casos clínicos que analizaremos en el curso.